Hola enfermas y enfermos, bienvenidos, bienvenidas un día más a Comic Freaks Recordáis que hace un tiempo os hice un vídeo sobre almacenaje comiquero Como trataba yo a mis cómics, que estanterías usaba, algún que otro consejo Y sobre todo se abrió bastante debate en los comentarios sobre que hacemos cada uno con nuestras colecciones Pues bien, durante el último año me he dedicado a explorar un poquito otras opciones Porque yo soy muy tradicional en este sentido, no me gusta mucho almacenar Yo, como muchísima gente, me gusta que todos mis cómics, que todos mis libros se vean perfectamente en la estantería No me gusta ocultar nada, pero lo cierto es que cuando vives de alquiler en un piso pequeño o en un piso normal Acabas comiéndote todo el espacio Y hasta que consigas mudarte a ese palacete victoriano para intentar emular la biblioteca de la bestia O bueno, la de Neil Gaiman, esa también me vale Pues es normal que vayas encontrándote con problemillas Así que nos hemos puesto un poco creativos y hemos buscado algunas alternativas Por ejemplo, ya hemos entrado en esa fase de tener que guardar el manga debajo de la cama Porque ya es que no cabe Sé que no veis manga en mis estanterías, pero ya sabéis que mi colección está ahora mismo bastante repartida ¿Qué ocurre? Que cuando quieres almacenar cómics lo quieres hacer a lo grande Quieres quitar de tus estanterías el mayor número de tomos posibles Y eso te hace que seas un poquito ansias, compres una caja más grande de lo que deberías Y pasen cosas como esta No es buena idea Consejo número uno Igual que os dije que no compréis baldas demasiado largas porque se coman por el centro No os recomiendo que guardéis el manga debajo de las camas o donde lo queráis hacer En cajas muy grandes porque luego son muy difíciles de mover, muy difíciles de gestionar Para la mudanza os vais a arrepentir Por fortuna encontré una alternativa hace poco, unas cajoneras que me gustaban más como podéis ver a continuación Y el otro día hice este pequeño descubrimiento que os voy a enseñar ahora Que es mucho más manejable aunque quepan menos cosas Y son estas cajas pero que son en realidad cajoneras Con lo cual sacar el material es bastante más fácil Y bueno, pesan menos que las que os he enseñado antes como podéis ver Es un método bastante más fácil de manejar y de guardar Probablemente salga más caro Pero bueno, ahí ya cada uno y cada una tenemos que ver qué es lo que más nos conviene Y por último la tercera y gran opción Fueron unos baúles de madera Que el amigo Victorian Guy descubrió en Leroy Merlin Me enamoraron al instante, no sabemos cómo aguantarán el paso del tiempo A lo mejor dentro de 5 años se han desfondado Porque me da la impresión de que tienen la lámina del fondo del baúl muy finita Pero, ay, es que son muy bonitos Y además permiten la customización muy pero que muy bien De hecho os voy a dejar aquí un ratito de bricomanía comic freaks Para que veáis cómo hemos pintado nuestras cajas Os dejo con este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, a buen seguro que nos ha gustado muchísimo el resultado Que nos vamos a comprar por lo menos 3 de estas cajas Para pintarlas de otros colores Ya tengo algún proyecto de futuro Porque me da mucha envidia que la caja que pintó la señora Conjota La de Bafi Cazavampiros quedara tan bien Así que ya estamos pensando en cosas guays que hacer Y nada, si en Leroy Merlin están viendo este vídeo Os ha molado la propaganda Regaladme unas cuantas cajas que son caras Y sin más, aquí dejamos el vídeo esta semana Esta semana de relax Preparaos que se acercan los Cookie Awards Si acerca algún que otro sorteito pronto Y tanta paz llevéis Como descanso dejéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!